Este jueves día 13 la Asociación San Ginés presenta públicamente el cartel anunciador de la romería 2015 obra del artista local Manuel Luque Posada, una composición que será la encargada de anunciar el 25 aniversario de una celebración nacida hace ya un cuarto de siglo. Será tras la misa de las 9 en un acto con entrada libre que tendrá lugar en la casa del mayor situada en el antiguo centro comercial de Santa Rosalía. Además del cartel se presentará también el anuario del colectivo, se expondrá el informe de la romería y se presentarán los actos y cultos con motivo de las fiestas de San Ginés 2015 que tendrá su punto álgido el próximo 6 de septiembre con la esperada romería en honor al santo.